Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ya borró casé Dice que... ¡Muerde al sol y te! ¡Adiós! ¡Pues que vuelve a mi vista! ¡Por segunda vez! ¡Por segunda vez a maricona sentada! Mientras tanto la gente se va a exudir Siempre hay un cabrón salado Salado El presidente de mesa es churrísimo, divino Y cuando me pasaba el lapicero me tocaba la mano Esa casa un miembro de mesa, levante la mano ¿Vas ahí a un miembro de mesa? ¿Sí? Porque eres pobre y no tienes para ir la puerta ¡No! Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientras te hemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientras te hemos de jugar ¿Con mi novio? ¿Con tu novio? ¿Con tu novio? ¿Estás divirtiéndose o no? ¡100%! ¿Qué sala te gusta más? ¡Con sexto! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Su cumpleaños de mi amiga! ¡Pasándolo aquí! ¿Su cumpleaños? ¡Sí! ¡20 años! ¡20 años! ¡No! ¡Estamos súper bien! ¡Nos vamos a casar hasta adelante! ¿Se van a casar? ¡Se van a casar! ¡Se van a casar! ¡Va a ser acá en Down Down vale todo! ¡Acá en vale todo! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Perfecto! Acá tenemos una amiga europea Conozco a su hermana, a su mamá Y están acá, bienvenida a discoteca Down Down vale todo ¿Qué estás pasando? ¡Riquísima! ¡Como tiene que ser! Me veo muy listo, ¿eh? Un saludo a toda la gente de Down Down vale todo ¡En portugués! ¡La muchacha Down Down! Para toda la gente de Down Down donde realmente se vive la noche ¡Saludos para todos! ¡Aguenta!